Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a mostrarles como voy a preparar un mole de espinazo de puerco con elote. Ahorita les muestro los ingredientes y la preparación. Aquí tengo el espinazo, yo voy a hacer 3 libras, ya los lave, aquí lo conservo en agua todavía. Aquí tengo los elotes, tengo 4, aquí tengo 3 jitomates rojos, un ajo, le voy a poner nada más uno porque es grande. Un pedacito de cebolla, este lo voy a partir por mitad y lo voy a dorar junto con el ajo, los jitomates. Y los chiles también, voy a ponerlos a dorar poquito, el aceite. Aquí tengo aceite, aceite vegetal. Aquí tengo un chile ancho. Dos chiles californias. Chile de árbol al gusto, este es al gusto porque es picante. Tengo dos chiles guajillos. Estos son los que voy a llevar a guisar con aceite, con la cebolla de jitomate y el ajo. Una ramita de pasote. Aquí tengo sal de grano. La cebolla no la voy a partir así. El ajo lo voy a partir así en rebanadas. Los de árbol así los pongo enteros. Esto una más lo voy a partir. Y yo se lo voy a desgranar hasta en medio. Aquí los voy a poner juntos porque los voy a poner juntos cuando ya los voy a poner a la olla. Aquí tengo la olla, ya en la lumbre, donde voy a poner a hacer el caldo. Aquí le voy a poner agua. Le voy a poner como litro y medio. Aquí tengo la cazuela donde voy a guisar todo. Le pongo un poco de aceite. Esperamos que se caliente para poner la cebolla primero. El ajo. Los jitomates y luego los chiles. La cebolla. La cebolla. ¡Suscríbete! 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 Comenzando a huir la agua, sólo voy a poner la carne Lo que empiece a hervir Retirarle toda la espuma que suelta Para que quede un caldo bien limpio Y salga bien sabroso Vamos a limpiar el caldo Sacarle toda esa espuma Y aquí lo tapo Lo voy a dejar a fuego medio Aquí le voy a poner los elotes Sal Ya se le falta más Después le pondré más Para que se vaya cociendo junto con la carne Vaya agarrando todo el sabor Aquí está el chile que molí también Su ramita de pasote El elote desgranado Voy a subirle para que empiece a hervir Y luego le bajo Fuego bien bajito Hasta que esté todo Bien cocido Aquí voy a ver Cuanto le falta Para que ya esté cocido Todo lo que esté bien Aquí le faltan como 10 minutos Nada más Lo tapo Lo sigo dejando Que se siga cociendo En 10 minutos Ya estará listo Para disfrutar este rico caldo de espinazo Con elote Aquí tengo unas tortillas calientitas Recién hechas Para comerlo más sabroso Para comerlo más sabroso Voy a ver si ya está blandita Para servir Disfrutar este caldito de espinazo Ya está bien blandita Ya se despega del hueso la carne Miren Si es que el elote también ya tiene que estar Vamos a ver Que sabroso quedó Aquí tengo un invitado Que va a probar mi comida Es mi hermano Lo invité a comer Y aquí va Darle el punto bueno A ver como está Está bien sabroso Está bien de sal Y bien de Chilito y cosas Se lo recomiendas O O no se lo recomiendas Está excelente Está sabroso Está picocito Está Buen sabor Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Adiós! Buen sabor ¡Suscríbete!